Tengo que decir mi nombre, ¿sí? Sí. Bueno, mi nombre es... Estás en la primaria, ahora te cuenta que estás en la primaria. Me llamo José Luis Alcántar Baez. Ay, como a ganas. Ajá, mira y... Esa en el name y... Y tiene nombre de artista, hombre, y no lo quiere decir. Nomás tiene el nombre. Sí, el nombre. Ahora sí, échale, va. Ah, le comento, nosotros empezamos en Obregón, cada quien teníamos nuestras páginas. La página mía iba dedicada a lo que viene siendo el cotorreo en Obregón. Ajá. O sea, que no sé si conoces un poco Obregón, pero pues lo que se hace en la presa, en el Dique 10, en la calzada y todo ese rollo. Yo grababa lo que pasaba ahí, pues los domingos, más que nada. El cotorreo de él, en tu página que tenías, era el Lichin Show, ¿no? Lichin Show. ¿De qué se trataba? Pues, es un poco diferente, ¿por qué? Porque lo mío es la comedia. Lo mío es la comedia, soy un personaje, soy un payaso. Payaso para eventos privados, payaso de rodeo, hago gira por todo Sonora, soy el payaso show de los rodeos. Trabajé en el programa en que toda la disco se entera, en la región Sonora. En el show de luces, Crimin Show y así, muchos proyectos grandes. Muchos proyectos grandes y, o sea, que yo ya estaba un poquito metido en ese rollo. Nada más, sí. Nada más me faltaba, yo creo que, solidar un poquito más. O sea, meterme un poquito más en el proyecto y gracias a Dios, ahí está mi compa presente aquí, mi compa Bahía, que fue el que me, porque no fue una vez. Fueron muchas veces las que me insistió, vamos a jalar los dos, vamos a jalar los dos, vamos a juntarnos. Y era como que a mí y yo estaba en otro rollo, pues. Sí, moda, sí, moda, le daba el avión, le daba el avión. La gente siempre ha sido, ay, compa, porque aparte jugamos fútbol juntos y todo ese rollo. Pero en ese momento no sentía que concuerdábamos o no sé qué rollo. Hasta que me cayó el 20 y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos. Y se empezaron a dar las cosas, gracias a Dios, y pues ahí vamos para adelante. Fue cuando empezaron a hacer la creación ya de contenidos. Sí, ya fue cuando nos juntamos y ya decidimos el nombre. Porque Obregón Show, nosotros dijimos, quieran o no, pues la gente que menciona Obregón siempre menciona las cosas malas que pasan allá, las inseguridades, todo ese rollo. Los dos, desgraciadamente, los dos. Entonces nosotros, no, los dos son mejores. Nosotros decidimos, pues, darle un giro a lo que viene siendo eso. Vamos a ponerle Obregón y pues como es un show de comedia, pues Obregón Show para que la gente en un futuro, pues, con el favor de Dios, digan, oye, los de Obregón, ah, sí, son los de Obregón Show. De perdida, tenían una referencia diferente a lo que es la referencia que tenían en Obregón. Y, por ejemplo, yo veo que por todas las creaciones de contenido que ustedes tienen son muy similares con algo que pasa en la vida, algo que a lo mejor es cotidiano para muchos, pero no lo sacamos a flote. Pues, si me ponen un retén de copa y yo en la casa no voy a decir, hey, me pusieron retén. Sí, de hecho, disculpa que te interrumpa. De hecho, en la información de la página ahí dice...